Para el Perú y el mundo Dame tu corazoncito, dame tu vida entera Ven que te necesito, no dejes que me muera Dame tu corazoncito, dame tu vida entera Ven que te necesito, no dejes que me muera Dame lo pronto amor, que el mío ya no espera Dame tus labios rojos, que compras a mis antojos Dame tus labios rojos, que compras a mis antojos Esas tus miraditas, esas tus sonrisitas Son mi más grande anhelo, de tenerla cerquita Esas tus miraditas, esas tus sonrisitas Son mi más grande anhelo, de tenerla cerquita Venga mis brazos ya, que eres mi princesita Te quiero acariciar, esa tierna carita Venga mis brazos ya, que eres mi princesita Te quiero acariciar, esa tierna carita Ven que te necesito, que quiero tenerte aquí mi corazoncito Cholita Gózalo, gózalo, Rómulo, Vidal Guamán y Roger Castillo Esas tus miraditas, esas tus sonrisitas Son mi más grande anhelo, de tenerla cerquita Esas tus miraditas, esas tus sonrisitas Son mi más grande anhelo, de tenerla cerquita Venga mis brazos ya, que eres mi princesita Te quiero acariciar, esa tierna carita Venga mis brazos ya, que eres mi princesita Te quiero acariciar, esa tierna carita Venga mis brazos ya, que eres mi princesita Te quiero acariciar, esa tierna carita Venga mis brazos ya, que eres mi princesita Te quiero acariciar, esa tierna carita Estudios, WRC, Wilfredo Román, Lima, Perú Te quiero acariciar, esa tierna carita